Muy buenas tardes, damos inicio a esta tercera sesión de este seminario de transición demográfica en Chile, oportunidades y desafíos para el desarrollo sostenible, organizado por CEPAL y la Biblioteca del Congreso Nacional. Aprovecho de volver a saludar al director de la biblioteca y al director de CELADE, División de Población de la CEPAL. Mi nombre es Pablo Morales, me corresponde moderar esta sesión, soy coordinador del área de Economía de la Asesoría Técnica Parlamentaria y voy a presentar a los integrantes de esta mesa, partimos por el lado derecho, Francisca Rousayán, ella es coordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda, a mi lado el diputado Pepe Aut, a mi otro costado el diputado Giorgio Jackson, el diputado Jaime Belolio y la señora Irina Guayo, que es investigadora del área de Economía de la Biblioteca del Congreso Nacional. Aprovecho de iniciar y pasar un aviso de utilidad pública, me avisaron de CEPAL que hay unas encuestas en sus sillas, en sus asientos, que de alguna manera apuntan a evaluar esta actividad, así que por favor, si en algún momento hay tiempo para responderla, se agradece esa voluntad. La forma de estructurar esta mesa es primero, voy a hacer una pequeña introducción al tema que nos convoca, de manera de marcar un poco las temáticas que van a abordar los integrantes de la mesa y después ceder la palabra de manera de ir en 10 minutos planteando las posiciones respecto a estos temas y después dar libertad como para entrar en contrapuntos, propuestas y un debate ya más amplio. Bueno, modo de introducción, podemos decir que desde el retorno a la democracia a Chile ha experimentado considerables cambios económicos y sociales, todo ello asociado al bienestar de las personas, tal como lo ha planteado de manera muy documentada, por ejemplo, el profesor Ricardo French Davis, en su libro Reforma Económica en Chile, periodo 1973-2017, el producto per cápita se multiplicó por 10 desde el año 90, ¿no es cierto?, hasta la actualidad, logró reducir la tasa de inversión, los salarios, se logró reducir la pobreza, que alcanzaba cerca de un 40% en el año 90 a cerca del 8% actual. Incluso en esta línea, el mismo FMI proyecta que para el año 2020 Chile superaría los 30.000 dólares per cápita, igualando a países europeos como Portugal y Hungría. Por otro lado, también si vemos variables que son más indicativas de estos cambios en el bienestar de las personas, podemos ver que hay una expansión en el parque automovilístico, mayor acceso a la telefonía FIC, celular, internet, mayores coberturas, incremento en los consumos en distintos ámbitos. Sin embargo, uno de los cambios más significativos y que no está incluido en estos datos, en estas cifras anteriores, es esta variación demográfica que ha experimentado el país. Una de las características de esta transición demográfica han sido los cambios en la expectativa de vida, en las tasas de mortalidad y otra característica importante es la variación en las tasas de natalidad. En general, en Chile, la tasa de natalidad por cada 1.000 habitantes era cercana a 40 por 1.000 hasta el año 1930. Sin embargo, después vino una continua disminución a llegar a tasas de 17 por 1.000 habitantes ya a inicio del siglo XXI. Estos cambios demográficos están relacionados con la estructura de la población por grupo de edades, por el tamaño de la población futura del país. Claramente, al disminuir, por ejemplo, y se mencionó en el panel anterior, la tasa de fecundidad por mujer y el aumentar la expectativa de vida, el grupo de adultos y adultos mayores se hace relativamente más importante y la población tiende eventualmente a decrecer. La idea de este panel es abordar la implicancia de este tipo de cambio demográfico. En general, estas transiciones demográficas, se habla que Chile está disfrutando todavía, queda muy poco. Hay estimaciones que hasta el año 2025 disfrutaríamos de este bono demográfico. Y el desafío, ¿no es cierto?, es cómo sacar provecho de este bono demográfico y cómo suavizar, ¿no es cierto?, las complicaciones que puede tener el incremento del mayor consumo y de las mayores transferencias que habría que realizar a los grupos dependientes, que en este caso son adultos mayores y jóvenes y niños. Y esto, en otras palabras, ¿no es cierto?, implica sacarle provecho a este bono demográfico. Se habla que, por ejemplo, México desaprovechó este bono demográfico. En cambio, países, los llamados tigres asiáticos, gran parte del éxito se explica por el buen uso que hicieron del bono demográfico en términos de incrementos de la cobertura de educación, de especialización y otros factores. Hay varios temas que van a aparecer en el debate y la idea es ver cómo, desde el punto de vista del debate parlamentario, desde el punto de vista de las políticas públicas, se pueden ir recogiendo medidas que permitan ir afrontando estos desafíos. De hecho, sin ir más lejos, ya hay temas, ya hay medidas que se han tomado. Durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet se creó un fondo de reserva de pensiones que es el que está recibiendo recursos frescos y que, de alguna manera, está ayudando también a sostener, desde el punto de vista financiero, las futuras pensiones. La política pública vinculada a la gratuidad es claramente otro elemento que apunta a tener mayor cobertura educacional. El año 2018, más de 300.000 jóvenes del 60% de familias más vulnerables pudieron acceder a esta política pública. Hay desafíos vinculados a la automatización, hay desafíos vinculados a, y muy vigentes en el debate actual, a lo que es la reforma del sistema de pensiones. Trató este debate de qué hacemos con el 4% adicional que está actualmente en discusión. Si va a un componente solidario o es mejor que vaya a las cuentas de capitalización individual y eso va a tener efectos distintos desde el punto de vista de las futuras pensiones. El año pasado el presidente Millera, a fines de año, anunció en una entrevista una especie de incentivo o bono a que fuera a incentivar tener más hijos por familia. Esto quizás no se tomó con el peso que correspondía, es bastante importante, se mencionó como una especie de extravagancia al presidente, pero tenía muchas razones en términos de abordar este tema de alguna manera y quizás es parte de las políticas que deberían enfrentarse, de las políticas públicas que deberían generarse en este contexto. Entonces, planteando esta introducción, este pie forzado, voy a ceder la palabra partiendo por la derecha, con Francisca, de manera de ir planteando en relación a esta temática su punto de vista y así sucesivamente con el resto de los expositores. Para luego iniciar un debate ya mucho más amplio en términos de interacción y también, si es posible, preguntas del público. Tenemos hasta la una, así es que eso es un poco el rayado que ha hecho. Muchas gracias. Hola. Está funcionando. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a CEPAL y a la Biblioteca del Congreso por esta invitación a discutir un tema tan importante como es la transición demográfica y el envejecimiento de la población. El Ministerio de Hacienda ha estado interesado en los desafíos de la transición demográfica y por ello solicitó una consultoría al Banco Mundial que profundizara en este tema. Esta consultoría termina con un libro que se llama Retos y oportunidades del envejecimiento en Chile, que es un libro que me da la impresión que varios de ustedes ya lo conocen. Un documento que analiza justamente lo que dice su título. Los retos de la transición demográfica, pero también las oportunidades que nos trae la transición. No solamente son retos. En el análisis del libro se utiliza la metodología de cuentas nacionales de transferencia, que es un poco la que convoca esta sesión. Y a través de esta metodología podemos lograr visualizar los perfiles de ingresos y gastos de los chilenos a lo largo de su ciclo de vida. La presentación de Mauricio Holtz fue bastante específica en lo técnico respecto de esta metodología que yo creo que ilumina un diagnóstico y permite visualizar los problemas de una manera distinta y muy enriquecedora. Mediante esta metodología podemos entender los desafíos presentes y futuros del país. Podemos, por ejemplo, identificar el período en que los chilenos tienen más ingresos que consumo, el período en el ciclo de vida. En Chile ese espacio es entre los 27 y los 60 años. Es decir, entre los 27 y los 60 años, en promedio, los chilenos producimos más que lo que consumimos. Cuando los países tienen a su población concentrada en ese grupo etario, los países están muy bien. Cuando los países tienen una fracción muy pequeña de su población en ese grupo etario, es decir, entre los 27 y los 60, estamos más en problemas porque los otros grupos son grupos que producen menos que lo que consumen. Entonces, en este contexto, los menores de 27 y los mayores de 60 aparecen más bien como dependientes, ya sea dependientes de algún tipo de aporte privado o dependientes de los aportes públicos del Estado. Mientras menor es la fracción de dependientes en una sociedad, mejor podemos servir a esos pocos que de verdad lo necesitan. Y por eso es que es tan importante entender este perfil para entender los efectos que a la larga la transición demográfica y las presiones que se van a ir generando. En Chile venimos de una época en que los menores de 27 eran muchos. Habían muchos niños y jóvenes dependientes. Sin embargo, ese grupo ha ido disminuyendo, pero por otro lado, el grupo de los mayores de 60 todavía no es mayoritario. Estamos en un momento clave de nuestro desarrollo y la verdad es que yo creo que no hay mucha conciencia de esto en el público porque hoy día las tasas de dependencia en Chile son bajas. Tenemos menos dependientes jóvenes y todavía no tenemos una gran cantidad de dependientes adultos. Estamos en lo que el Banco Mundial llama una ventana de oportunidad demográfica y es una ventana que hay que aprovechar. Las ventanas de oportunidad demográfica se definen por cuando hay menos de tres dependientes por cada cinco adultos productivos. En Chile, esa ventana empieza en 1990. Es decir, a partir de 1990, con la caída en la natalidad, empiezan a haber menos dependientes porque todavía la población no envejece. Y la ventana va a durar hasta 2050. Nos quedan más de 30 años para aprovechar, digamos. Ahora, después de 2050 vamos a estar en problemas. En 2015 alcanzamos una tasa de dependencia mínima, alrededor de dos dependientes por cada cinco adultos productivos. Y ahora vamos al alza en cuanto a la tasa de dependencia, pero todavía estamos en niveles que son considerados de oportunidad demográfica. Cuando el desafío y la oportunidad se han identificado bien, gracias a estas metodologías, es mucho más fácil plantear políticas públicas efectivas. Cuando tenemos el objetivo claro, es más simple diseñar herramientas para alcanzarlos. ¿Cuáles serían los objetivos en el diseño de política pública? El primero es ahorrar durante la ventana demográfica, porque cuando ya no estemos en la ventana demográfica, el ahorro va a ser mucho más complicado. El segundo objetivo es ampliar en lo posible esta ventana de oportunidad demográfica. ¿No es cierto? Primero que nada, ¿cómo ahorramos? Una buena alternativa para ahorrar es incrementar la cotización de los trabajadores para pensiones. Esto está en la discusión pública y la verdad es que pocas personas están en desacuerdo con que tiene que haber un incremento en la cotización. Tal como propone el proyecto de ley de pensiones, los cuatro puntos adicionales son claros. También es clave que estos se transformen en ahorro para el futuro, es decir, que no se transformen en gasto corriente. Nosotros necesitamos tener las cuentas de ahorro para pensiones muy llenitas para 2050, cuando se nos acabe la ventana de oportunidad demográfica. Recordemos que los recursos que tenemos ahora son muchos más que los que tendremos más adelante. Ahora, ¿cómo podemos ampliar la ventana de oportunidad? Hay dos maneras para ampliar la ventana de oportunidad. Primero que nada, modificando la composición demográfica de la población. Y el segundo es modificando el perfil de ingreso-consumo para cada persona a lo largo de su ciclo de vida. Son las dos maneras de modificar esta ventana de oportunidad. Queremos agrandarla, ¿no es cierto? Queremos no tener una tasa de dependencia demasiado alta y que cuando sea alta llegue lo más tarde posible. Para modificar la composición demográfica de la población, podemos plantear un incremento en la tasa de natalidad, efectivamente. Sin embargo, este se visualiza, por varias razones que prefiero no tocar acá, como un objetivo de política de difícil alcance y que puede ser contraproducente en otros ámbitos. También pueden ayudar las migraciones. Migraciones de personas en edad laboral. Por ejemplo, y es importante que esto lo internalicemos. Los migrantes no solo son usuarios de nuestros servicios sociales y competencia para nuestros puestos de trabajo, sino que pueden transformarse en un aporte crucial en el equilibrio demográfico de nuestro país. Y ese reconocimiento yo creo que es importante que empecemos a tenerlo. Los migrantes nos traen algunos desafíos importantes de política pública, pero también nos traen algunos regalos positivos en la conformación demográfica y en otras cosas también, digamos. Otra manera también de ampliar la ventana de oportunidad es mediante la modificación del perfil de ingreso-consumo, como ya dije, a lo largo de la vida de cada uno de los chilenos. Es decir, que no comencemos a producir más que lo que consumimos a los 27, sino que un poco antes, y que no comencemos a gastar más que lo que producimos a los 60, sino que un poco después. Ampliar esa ventana. Esto lo podemos lograr de varias maneras. Y principalmente tiene que ver con que los grupos dependientes empiecen a producir. Y lo hemos logrado, por ejemplo, con la inserción laboral femenina, que era un grupo originalmente dependiente y que de a poco ha ido empezando a producir, pero que todavía le queda bastante por recorrer, por supuesto. De la misma manera, lo logramos cuando logramos mayor inserción laboral de grupos en edades que normalmente no trabajan ni generan ingreso. Por ejemplo, los jóvenes y los mayores. Para ellos se necesitan incentivos al empleo o incentivos a la postergación de la edad de jubilación. Incentivos al empleo que tienen como ingrediente fundamental la flexibilización laboral. Porque jóvenes y adultos mayores son los más perjudicados con las rigideces del mercado laboral chileno. A un joven que estudia o un adulto mayor que tiene alguna dolencia de salud y que por ello desea, por ejemplo, tener una semana libre al mes, simplemente para descansar y está en su derecho, no les sirve un trabajo de lunes a viernes, de nueve a seis, con quince días de vacaciones al año. Necesitan una regulación laboral que les permita encontrar un trabajo en condiciones que se adecúen a sus realidades particulares. Las rigideces del mundo laboral actual han conseguido que estos grupos hoy día simplemente se auto excluyan y es por eso que tenemos una ventana que parte en los 27 y termina en los 60. Todas las iniciativas, entonces, de flexibilización laboral impactarán directamente y positivamente a estos grupos. También los incentivos a la postergación de la jubilación efectiva, que por ejemplo se están discutiendo hoy día en el Congreso, podrían ser un aporte importante para que el final de esa ventana se postergue más allá de los 60 años. Se me ocurren otras alternativas, voy a dejar que mis compañeros acá las discutan. están, por ejemplo, la alternativa de entregar una mejor calidad en la educación a los jóvenes de manera de que puedan aprovechar y ser más productivos durante su vida laboral y alargarla también más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Diputado Pepe. Gracias, moderador. Gracias por invitar a esta reflexión tan innecesaria. Yo ya me voy hipersatisfecho de haber escuchado al profesor Madero invitarnos al modelo socialdemócrata o mediterráneo si queremos ser sanos cuando mayores. Porque de los datos que él describió naturalmente se deriva que el modelo liberal que tiene Chile y Estados Unidos genera una propensión en materia de salud e incertidumbre muy superior a la del modelo socialdemócrata mediterráneo incluso el corporativista. Pensé que se iban a reír con eso, pero a veces ocurre que no. Bueno, estamos invitados a exponer cuál ha sido el impacto del cambio demográfico en la política. El cambio demográfico, más allá de la cifra que se ha planteado, tiene que ver, y dicho en los términos del estudio base de este seminario, que son cada vez más las personas que tienen déficit en el ciclo de vida y cada vez menos los que tienen superávit. Y eso por un doble movimiento porque, por un lado, cada vez se retrasa más la incorporación al mundo laboral y cada vez más larga la expectativa de vida. Es decir, el período de juventud, que antes era muy breve, que hoy, de hecho, la adolescencia casi coincidía para buena parte de la población con el ingreso al mundo laboral, hoy día, en buena hora, tenemos jóvenes. Es decir, un espacio de tiempo prolongado entre la niñez y la adultez. Y eso, en lugar de estancarse, ha continuado creciendo. Es decir, los jóvenes se quedan en la casa de los padres hasta edades muy avanzadas. Después de terminar el ciclo básico de estudios universitarios viene el siguiente y, a veces, el subsiguiente. y, por lo tanto, el retardo de esa población en situación de, dichos los términos del estudio, en situación de déficit, crece. Y, por otro lado, la prolongación de la vida después de la jubilación también se incrementa. El impacto en la política de eso es brutal, partiendo por las propias maneras de elegirse. Es decir, las campañas han cambiado. Para dar una cifra, ya que se han dado suficientes cifras, en 1988, el 30% de quienes participaron en el plebiscito tenía menos de 29 años. En la última elección, previa al cambio de inscripción universal y voto voluntario, era sólo el 6%. Es decir, había disminuido en cinco veces la gravitación del componente joven en los resultados electorales y, como contrapartida evidente, había aumentado en dimensiones similares en la gravitación del componente mayor de 60 años. Y eso hace que, si ustedes le miran la agenda en las semanas digitales a los diputados, incluidos los jóvenes que están aquí, verán cómo predominan los clubes de adulto mayor en sus agendas de manera abrumadora. Esto fue roto, roto de alguna manera, por la incorporación masiva de los jóvenes al padrón por la vía de la inscripción automática, pero a la hora de contar los votos, el cambio fue francamente leve. Es decir, hoy día, para decirlo en castellano, la gravitación del componente de 18 a 29 años en los resultados electorales es mayor que hace 10 años. Pero, por supuesto, es infinitamente menor que hace 30 años y tengo que saltarme 17 años que hace 50, naturalmente. Eso marca de qué se habla en la política y a quién se le habla. Evidente, si ustedes revisan la expresión de la mayor impotencia parlamentaria que son los proyectos de acuerdo y los proyectos de resolución, que son las declaraciones políticas de la Cámara, allí donde no tiene atribución constitucional para hacer cambios, ustedes verán que las declaraciones de la Cámara respecto de problemas de adultos mayores serán el triple de las declaraciones respecto del resto de la población. La tasa de natalidad está bajo 2. Nos decía el INE que el 2000 fue la última fecha del equilibrio y que desde el 2000 en adelante ya está disminuyendo la población. Y se dice poco, pero si nosotros no hubiéramos tenido la inmigración que tenemos, la verdad es que el país habría dejado de crecer. Y por lo tanto, bienvenida sea la inmigración en el sentido de que ha logrado o ha contribuido a que este déficit no se convierta en estos años en un problema todavía severo. ¿Cómo, creo yo, se va a convertir? Si no fuera por la inmigración, el país habría dejado de crecer. Nosotros podríamos haber hecho, alguien dijo aquí, el moderador dijo, el presidente habló de la recuperación de la tasa de la natalidad. Yo he tenido la oportunidad de tener largas conversaciones sobre este tema porque no creo que sea solo un ajuar a la hora de nacer. Creo que ha sido mucho más impactante o podrían ser mucho más impactantes sobre la recuperación de la tasa de natalidad, la gratuidad en la educación. Por ejemplo, porque es evidente que una de las razones por las que la gente tiene menos hijos es su capacidad para mantenerlos, es la salacuna universal. Esa sí puede ser una política que influya efectivamente. Los suecos tuvieron éxito en contener e incluso remontar la tasa de natalidad. Prueba de que no es una caída inexorable. Pero lo hicieron sobre la base, primero, de la universalización del derecho al cuidado, de la obligación social del cuidado de los niños. Y segundo, y esto ya excede lo político, es más bien lo cultural y lo social, la corresponsabilidad parental, es decir, la participación igualitaria de padres y madres en la crianza y cuidado de los niños. Que se expresa, entre otras cosas, en el derecho idéntico de padre y madre a tener un periodo de posnatal de la misma dimensión. Que es, entre paréntesis, de la friolera de un año. Un año para el hombre y un año para la mujer. Lo que ustedes pueden imaginar que hace una diferencia sideral respecto de nuestra situación. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es que se requieren de verdad políticas para contener la caída de la tasa de natalidad e incluso con la expectativa fundada, porque lo han hecho otros, de revertir en algo la caída de la tasa de natalidad. Pero la pregunta mayor que uno debe hacerse desde la política es cómo avanzar o cómo continuar avanzando en derechos garantizados y protección social en el contexto de disminución creciente de la población activa respecto de la población pasiva. Esa es la pregunta mayor. Y, por supuesto, una vía que han usado muchos países es la tasa de impuestos. naturalmente, la contribución de los activos. Y nosotros tenemos todavía ahí un espacio importante, porque comparativamente, por supuesto lo desmentirá Jaime, pero comparativamente la tasa, la cobertura tributaria que tiene, la carga tributaria que tiene Chile respecto de países que han tenido un relativo éxito en esto, es todavía muy baja. y, por lo tanto, tenemos un espacio allí. Luego tenemos una bala de plata, aunque en realidad de plata casi no hay nada hoy día, pero esto ha habido una bala importante, alguien lo dijo de los expositores, tenemos un déficit importante todavía y, por lo tanto, un potencial importante de participación de la mujer, de incorporación de la mujer a la población activa, que podrían demorar el momento en que el balance se nos vaya de las manos. Es decir, nosotros tenemos que tener políticas activas que contribuyan, incentiven, faciliten. Y esto va muy en línea también con el tema de la protección y el cuidado y el hacerse cargo del Estado y la sociedad entera del cuidado de los niños, para que no tenga que haber la opción que hoy día, la disyuntiva verdadera que hoy día se establece cuando la mujer quiere ingresar al mercado del trabajo o tener hijos. Ahí hay un conjunto de medidas institucionales, tanto para el mundo privado como para el mundo público, que hacen que se atenúe o desaparezca la contradicción entre la maternidad y la carrera profesional o laboral. Lo tercero es que tenemos también un estancamiento de la productividad de hace ya más de una década y, por lo tanto, la manera en que estamos creciendo como país ha demostrado que llegamos a un momento en que si seguimos haciendo lo mismo, la verdad es que no vamos a experimentar un incremento significativo de la productividad y, por lo tanto, tiene que haber allí un cambio de orientación significativo porque la población activa, por pequeña que sea, puede todavía incrementar significativamente sus niveles de productividad. Y, por último, tomar en serio las cuentas nacionales como un dato de realidad y adaptarse a esa realidad. ¿Y qué significa adaptarse a la nueva realidad del ciclo de vida? Digámoslo derechamente. Significa, bueno, como dije, políticas para controlar, contener y remontar la tasa de natalidad, pero también políticas de prolongación de la vida laboral. No es sostenible que si el promedio de esperanza de vida en 2050, no retuve la cifra, 88 años promedio hombres-mujeres, 90 años mujeres creo y 83, no, sobre 90 mujeres y 83 hombres, odiosa diferencia, pero habrá que asumirla. Es evidente que si no asumimos eso como un dato de realidad, la realidad nos va a terminar golpeando en la cabeza. Y desde ese punto de vista hay una tensión entre la brevedad de nuestros gobiernos y los plazos que se manejan para tomar decisiones que son impopulares. Pero es evidente que ningún sistema se va a sostener si tienen 30 años las mujeres en promedio después de jubilar y 65, 83, y 18 años los hombres para ser mantenidos sin participar de manera activa en la generación de recursos. Ahora, recursos se van a liberar, siempre Hacienda dice que recurso liberado es recurso guardado, pero se van a liberar recursos porque evidentemente la inversión en educación va a disminuir, pero correlativamente va a tener que aumentar la inversión en salud. Naturalmente, cualquiera dirá la inversión en salud mañana va a ser más grande. Y nosotros tenemos un déficit, y ahí el óleo va a estar de acuerdo, un déficit demasiado grande todavía en educación, de manera que los recursos que se liberen van a ser necesariamente destinados a generar cobertura universal de la educación preescolar y de esa lacuna, que por lo demás va en línea con lo que decía anteriormente. En suma, yo digo, las cuentas nacionales, tal como están descritas, son un instrumento que golpea y que debe golpear a la política tanto a nivel legislativo como ejecutivo porque obliga a abrir los ojos frente a una realidad y obliga a diseñar políticas tomando en consideración estos datos de la realidad. Porque se acostumbra muchas veces cerrar los ojos ante la realidad y hacer políticas desde el wishful thinking, desde el deseo, sin tomar en consideración cuál va a ser el impacto y la capacidad efectiva de esas políticas de satisfacer las necesidades de la población. Termino la primera intervención, me imagino que habrá debate después, repitiendo la pregunta del millón, cómo mantenemos el avance en universalización de derechos sociales, a pesar de que disminuye de manera casi inexorable la porción activa de la población y aumenta por anga y por manga, por abajo y por arriba, da no sé qué llamar la pasiva a estas alturas, pero la que tiene en los términos de las cuentas, la que tiene déficit en su ciclo de vida. Con eso me quedo. Muchas gracias, diputado. Damos la palabra al diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias por la invitación a la biblioteca, también a Cepal. Este es un tema muy interesante y cuando me enviaron la minuta para poder leerla, para poder revisarla, tuve la inicial tentación de abordarlo como de querer responder o preguntar ciertas cosas que vienen en el documento, que me parecían, al menos en lo que se nos envió, me parecía que podía esconder ciertas realidades que tras los promedios, sobre todo, podían no verse bien. En particular, no vi y que creo que se tocó, eso sí, en un par de presentaciones, cuando me tocó llegar y observar al menos el fenómeno de la migración, cómo comparativamente influían las distintas curvas de cuentas nacionales, me imagino que debe ser algo extremadamente complejo de hacer, y cómo también influían las distintas capas de estratos socioeconómicos, en lo que significa quienes tienen más ingresos que gastos, sobre todo en una población que crecientemente está más endeudada. Entonces, como pensar de qué tamaño son esas brechas cuando existen más niveles de endeudamiento, esa fue mi primera tentación, empezar a centrarme en esos aspectos también, como lo decía Francisca, en pensar en ciertas oportunidades. Francisca mencionaba dos. Yo mencionaría que la tercera puede ser que esa área fuese más grande, o sea, que la parte de la producción se la llegaran más los trabajadores, y por lo tanto, que ese espacio, más que abrir por al lado o que hubiera más gente, que ese espacio permitiera mayor distancia entre lo que se gana como ingreso, lo que se recibe como ingreso y lo que se termina gastando, o no endeudando, que finalmente igual altera el promedio de consumo. Y por otro lado, el actor del Estado, como el Estado también podía generar capas alternativas de ahorro, que no tuviera que corresponder a los ingresos que tienen las y los trabajadores, sino que eventualmente a una carga distributiva distinta, que también Pepe mencionaba ese aspecto, y hacerla más progresiva en el sentido de que dependa menos de los impuestos indirectos, como es hoy día, que estamos lejísimos comparado con el resto de los países de la OECD, en la proporción de renta versus impuesto indirecto o IVA, y por lo tanto, así generar más ingresos para la población en su vida activa, como se llama. Pero abandoné esa tentación, a pesar de que dije todas las cosas que tenía que decir. ¿Y por qué la abandoné? Porque había una parte que me provocó mucho, y quizás tiene mucho desesgo generacional, a pesar de que se me haya caído el pelo, tengo tan solo 32 años. Técnicamente soy un millenial, según lo que se dice. Y por lo tanto, cuando leí que vamos a llegar al año 2050 a cerrar esta brecha, algo me hizo ruido. Yo dije, no sé si llegamos al 2050. No sé si llegamos al 2050. Y algo que puede parecer algo alarmante, algo que puede ser un exceso de pánico, yo creo que hoy día prende la alarma a cualquier análisis de que no debiésemos estar tan confiados de que vamos a llegar al 2050. En los términos en los que el planeta se haga vivible para una población de 10 mil millones de personas. Estamos hablando de un planeta que no sostiene 10 mil millones de personas. La biología evolutiva es una ciencia muy fría, porque analiza procesos muy largos y el proceso de arwinistas es muy frío. Uno ve quiénes se pudieron adaptar y no tiene en consideración los sentimientos de las personas que mueren. Para nosotros, la generación, después de los principios liberales de la Revolución Francesa o después de la Declaración de los Derechos Humanos, nos resulta muy difícil pensar en la estrategia de Thanos. Disculpen, no sé si hay alguien que habrá visto acá Infinity War, pero de matar a la mitad de la población para ser sostenible a algún sistema. Eso no se nos ocurre, porque no comprendemos un sistema frío con respecto a la vida. Pero la biología evolutiva dice que los seres humanos somos una plaga. No hay dos interpretaciones frente a eso. El periodo que se llama el antropoceno, es decir, cómo ha influido la población humana en el planeta, es algo que no puede estar ajeno a este tipo de debates. Por lo tanto, cuando se habla de la transición demográfica, yo creo, y además se ha dicho millenials y centenials por un tema de edad, no mata lo mismo la característica, pero que seremos, y sobre todo en los países que tienen mayor nivel de calidad de vida, que somos la primera generación que vamos a vivir objetivamente, cualitativa y cuantitativa peor que nuestros padres. Se dice que vamos a vivir con peores condiciones de vida, y por lo tanto también de vejez. No porque no hayan mejoras en la posibilidad de salud, sino porque vamos a tener proporcionalmente al ingreso, a la creación de riqueza, menos proporción per cápita de lo que tenían antes los países, menos acceso al bienestar. Y por lo tanto, creo que hay una pregunta que es difícil, puede ser impopular, que lleva a conclusiones y a caminos divergentes a lo que se ha establecido o a lo que se camina en el análisis del texto, que yo felicito porque es un análisis bien interesante, pero quisiera hacer o aportar desde un análisis un poco fuera de la caja. La primera pregunta es más bien normativa. Eso no es tan positiva como es el estudio, es bastante positivo. No, yo digo más normativo. ¿Es posible sostener una población de 10 mil millones de personas en el planeta? Yo creo que no. Y hay muchos estudios que están señalando que a la tasa de polución que tenemos y por distintas razones no es sostenible. Por lo tanto, yo intentaría que descartamos la posibilidad de llegar allá. Y por lo tanto, que los objetivos que desencadenan de un análisis que parte de esa premisa cambian radicalmente. Porque los objetivos de política pública pasan a ser otros. No pasan a ser cómo ahorramos para el 2050 que la gente viva con el mismo bienestar que ahora, sino cómo abordamos un problema ahora de cambio de comportamientos y de accesos al bienestar. Y en segundo lugar, lo que me pasó leyendo el documento que nos enviaron fue que en ese mismo sentido lo vi poco dinámico. Lo vi muy desde la regresión. En el sentido de que agarran un análisis hacia atrás y lo proyectan hacia adelante. Y creo que la entropía a la que nos ha llevado el sistema a un momento de crisis hace que se alteren esos patrones. Y yo no sé si vamos a estar a la altura del desafío. Yo espero que sí. Pero de no estarlo, esto puede transformarse radicalmente. Un primer tema tiene que ver con la natalidad. Yo no sé si sea algo malo que nazcan menos personas en el planeta. Cada vida que nace es una vida que hay que proteger con los mayores estándares, pero yo no sé si es deseable ni premiable y fomentable que la gente tenga más hijos. Yo creo que es una premisa que siempre ha estado. Tengo un sobrinito chico, lo amo, lo adoro. No se me ocurriría que no estuviera. Y por lo tanto, doy gracias cada día que él puede tener mayor acceso al bienestar. Pero no sé si sea algo bueno el que, porque sí, demos por sentado que es un objetivo aumentar la tasa de natalidad. Yo no estoy seguro. Lo pongo en duda. No sé si es un axioma que tengamos que tener. Y no significa eso que le prohibamos a la gente tener hijos, sino que uno puede conducir políticas, por ejemplo, para que la familia pueda planificar familiarmente el cómo tener hijos. Que tenga en consideración los distintos elementos a la hora de tomar una decisión tan importante como ser madres o ser padres. Que yo creo que, si lo analizamos, sobre todo por capacidad socioeconómica, hoy día muchas veces hay estudios cualitativos, hay estudios sociológicos, psicológicos incluso, que muchas veces señalan, sobre todo en el embarazo adolescente, que los embarazos son principalmente porque es la única forma de que le encuentran sentido a la vida. Y yo creo que eso no es algo deseable. Tiene que ser una decisión, ojalá, de las más importantes que puede tomar una persona en su vida. Y creo que tiene que ser mucho más informada que ahora. Y, por lo tanto, el ajuste para efectivamente los desafíos de corto plazo en términos de la fuerza de trabajo, que es un aspecto importante todavía, deben también equilibrarse tanto con unas políticas de planificación familiar, como también con migración. Y la migración, el fenómeno, los migratorios en el mundo dan cuenta que seguimos siendo mucha población, pero comparado a lo que el país puede resistir. Es decir, en un año nos gastamos un planeta y medio en términos de consumo. Por lo tanto, hay que encontrar una forma de hacer que ese proceso migratorio tienda a generar equilibrios territoriales y no saturaciones en algunos lados y en otros lados excesivos superávit. Hay un segundo punto respecto al dinamismo que tiene que ver con lo tecnológico. Mucho se habla de la amenaza de la automatización, pero yo la miro como un espacio de utopía tecnológica. Puede llegar el momento en el que menos trabajo signifique algo win-win. Que menos gente trabaje puede significar que las máquinas hagan el trabajo que antes no era deseable, que lo hicieran los humanos y que por lo tanto podamos todos tener bienestar a partir de esa nueva funcionalidad. Lo que pasa es que hoy día se desplaza fuerza de trabajo para aumentar la renta del capital. Entonces, obviamente que no es algo deseable porque se aumenta la pobreza y se aumenta la carga que tiene que estar el Estado para poder soportar las miserias que pueda vivir la población desplazada. Por lo tanto, cuando se habla de expandir las edades o expandir... Yo creo que hay un enfoque tecnológico que nos puede llevar sobre todo las eficiencias tecnológicas hoy día que tienen que ver con lo inmaterial, con la economía informacional. Como diría Jeremy Rifkin, vamos caminando hacia una sociedad del coste marginal cero, pero lamentablemente por distintos monopolios artificiales y escasez artificial que generamos, por ejemplo, a través de los sistemas de patentes, la gente no puede acceder al bienestar que hoy día está disponible para las personas. Y por lo tanto, los algoritmos, que bueno, son sujetos en este caso, pueden ser de patentes o de copyright, generan una escasez de acceso a bienestar que podría eventualmente ser abundancia. Y la economía se funda por la administración de la escasez. La pregunta es por qué estamos analizando en esas áreas donde puede haber abundancia un modelo de escasez que trae mucho más gasto, más carga y menos felicidad. Y por último, cuestionar en ese dinamismo si es que el bienestar a futuro significa lo mismo que consumo. E insisto en este punto porque poco a poco estos bienes inmateriales que estamos, entre comillas, consumiendo, pero la gracia de los bienes inmateriales es que no se consumen en el uso. No son bienes rivales, o sea, son bienes no rivales por definición. No se consumen como un vaso de agua, sino que se acceden. Y por lo tanto, los patrones en términos de costos o de gasto que tiene que hacer la población o de carga para el PIB que tiene que hacer la población para el consumo de bienes, o consumo como se le llama, pero acceso a bienes, va a ir crecientemente, todavía no es tanto, pero crecientemente dependiendo de bienes informacionales que podrían eventualmente transformarse en abundantes y gratuitos. Por lo tanto, también hay un ámbito interesante en el dinamismo de la eficiencia tecnológica, de la automatización y de la posibilidad de acceder a fronteras de bienestar distinto que creo no se consideran en un análisis que mira hacia atrás que hemos consumido bienes materiales, muchos más bienes materiales que inmateriales. Y la posibilidad de que nosotros en nuestra casa empecemos a producir con impresoras 3D, alimentos, ropa y todas las cosas que las imprimamos apretando un botón. Antes era impensado un microondas que calentara la comida. Antes era impensado que por el celular podamos comunicarnos con otro país. ¿Por qué va a ser impensado si ya existe el poder imprimir comida? Eso va a estar a la vuelta de la esquina y vamos a poder acceder a distintas fronteras de bienestar reduciendo la cadena de producción en lo que se conoce como la peer-to-peer economy o que se diseña globalmente y se produce más localmente. Eso es un aspecto que yo creo que va a ser importante sobre todo para combatir los efectos del cambio climático. Y quisiera cerrar con algunos desafíos para la política. El primero creo que es establecer que la crisis climática es algo en serio y no es algo que hay que simplemente navegar por los mismos patrones. Abordar la crisis climática va a doler, no es inocua. No es que todos vayan a salir ganando, no. Hoy día requiere de una redistribución del poder y de las prioridades. Y yo creo que eso es algo que todavía no existe en el sistema político. Para eso, y eso creo que puede facilitar una posibilidad de tener acuerdos en torno al primer tema que es el tema de la migración y de la planificación familiar de manera mucho más activa por parte de la población y no seguir fomentando el que, disculpen la palabra y no sé si alguien lo va a sacar como cuña, ojalá que no, pero que la plaga de la especie humana siga expandiéndose a niveles que el planeta no es capaz de sostener. Y por otro lado, el que nuestros recursos humanos sean adaptables. El principio de la adaptabilidad es la clave en toda la teoría darwinista. No se trata del más fuerte, se trata del que mejor se adapta. Y para adaptarnos mejor tenemos que estar mejor formados. Entonces, nuestra educación, nuestras formas de capacitación continua y toda la ciencia que podamos disponer a la mayor cantidad de población del mundo y no restringirla como es en la actualidad, creo que es clave para que tengamos personas tomadores de decisiones más capaces y más adaptables y, obviamente, fuerza de trabajo también más adaptables a los cambios. Y, por último, en la legislación internacional. Yo estoy acá convencido de que la distribución del poder en términos de tratados de libre comercio a nivel global no se sostiene. Los tratados que formaron la Organización Mundial del Comercio fueron tratados que se empezaron a negociar antes de que estuviera el Internet. Recién en los años 80 se empezó a pasar del GATT a la Organización Mundial del Comercio y Chile firmó el tratado que produjo la Organización Mundial del Comercio antes de que tuviéramos las primeras instalaciones de Internet comercial en Chile. ¿Cómo iban a imaginar esos grupos negociadores en Chile el potencial que había en los intangibles? Nunca supieron lo que estaban firmando. Y no los culpo, era difícil. Cuando llegaban 300 abogados de Estados Unidos versus los tres chilenos que ni siquiera eran tan capacitados como los de Estados Unidos era imposible que imaginaran que para bajar los aranceles de exportar nuestros bienes tangibles estábamos asegurándoles monopolios de escasez artificial sobre los bienes intangibles que iban a ser determinantes para la economía del siglo XXI. Eso desde el sur global, desde todos los países del sur que estamos compitiendo para vender barato a precios competitivos pero que estamos comprando a precios monopólicos no competitivos eso tiene que haber una redistribución global, no se sostiene. Y por lo tanto la clave, en mi opinión, para hacer esto sostenible no tiene que ver con algo local. Pensar local acá para mí es quedarse en lo pueblerino. Tenemos que avanzar hacia asociatividad, cooperación entre países latinoamericanos, países africanos, países asiáticos, para poder tener una nueva negociación sobre los términos y condiciones del acceso al bienestar con los países del norte global que hoy día se están llevando buena parte del bienestar a través de la escasez artificial. Yo sé que me fui por la rama, pero cuando se habla de automatización, cuando se habla de concentración del capital, la distribución norte-sur todavía sirve. Y creo que es determinante que pongamos factores geopolíticos a la hora de discutir cosas que en la práctica, en el país, en la economía doméstica, podemos hacer algunos ajustes, pero que la batalla es mucho más a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Giorgio Jackson. Le damos la palabra al diputado Jaime Belorio. Muchas gracias. Sé que ya estamos justo a las 13 horas, pero voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Y si te referías a que yo pude sacar una cuña, digamos, dado el tema sobre la plaga y otro. En ningún caso, porque a pesar de que tengo una diferencia con eso que lo voy a decir, aquí estamos en un ambiente que yo entiendo académico, en el cual uno puede ocupar términos que probablemente en otras partes serían sacados de contexto, pero aquí se entiende que es completamente distinto. Entonces, yo quiero primero partir por agradecer la oportunidad de un debate cuyos efectos se ven en el largo plazo y, por tanto, en general, los políticos no tocan. O evaden, o tratan de decir que lo tocan, pero después esconden la cabeza. Las políticas públicas, en general, suelen responder de facto. Es decir, cuando las cosas suceden. Y, por cierto, yo no soy de los que crea que tenga que haber un control de tal forma de poder manejar todo lo que va a venir a futuro. En general, todas esas experiencias terminan muy mal para los seres humanos. De hecho, la propia decisión de control de natalidad, por ejemplo, ha terminado muy mal para los seres humanos, porque implican una violación flagrante de los derechos humanos. Sé que no está ni cerca de lo que dice el diputado Jackson. La lógica de la planificación familiar es radicalmente distinta a la que se ha aplicado, por ejemplo, durante mucho tiempo en China, en donde existía una obligación de un hijo y de lo contrario. Entonces, había políticas muy graves. O otras de facto que también hicieron regímenes totalitarios en que sí hicieron un poquito como Thanos. O sea, cuando la Unión Soviética decide, en el fondo, dejar sin alimento a millones de personas, en el fondo es un mini Thanos. Y claro, hizo el chasquido y mató a dos millones de personas. Entonces, ese tipo de lógica que se fundaban bajo la idea de que solamente el crecimiento de la población era el que iba a generar un problema global, que no distaba de ser cierto en muchos aspectos. Cuando Malthus planteó su lógica, tenía toda la razón. Cuando hacía los análisis maltusianos que todos tuvimos que leer, tenía absolutamente toda la razón. Pero se equivocó profundamente. O sea, tenía razón, pero estaba equivocado. Y eso es lo curioso. Según la lógica de él, era imposible que el mundo aguantara los próximos 20 o 30 años. Y se iban a morir de hambre. Y entonces íbamos a tener que escoger quiénes sí y quiénes no. Hasta que hubo una innovación humana que implicó que la posibilidad de producir la comida se multiplicara por 100 veces. No es que yo tenga una fe ciega sobre aquellas cosas que van a pasar en el futuro y eso implique no hacernos cargo de algunos de los problemas presentes. Pero tampoco tengo una desconfianza absoluta sobre si es que vamos a ser o no capaces de enfrentar algunos de los problemas de futuro. Uno de los ejemplos de esto tiene que ver con el cambio climático. Y eso tiene razón el diputado Jackson. Si uno podría decir, oye, no hagamos nada, si en total alguien va a inventar algo en los próximos años que va a hacer que el efecto de los gases de invernadero entonces se reduzcan a una milésima parte y entonces llegamos igual. El problema es que si seguimos igual es ahora, digamos, es ahora en los próximos cinco años en que ya todos vamos a empezar a empeorar. Entonces, aun cuando alguien inventara esta cosa genial, igual necesitamos hacer cuestiones inmediatas. Y yo sí confío que eventualmente podamos hacer aquellas cosas. En ningún caso me he transformado en un transhumanista, pero sí es también evidente que el cambio tecnológico va a afectar la calidad de vida, la expectativa de vida, aspectos de salud, aspectos de educación, que no tenemos como anticipar plenamente. Si uno revisa algunas de las publicaciones que se hacían al principio de los 1900 sobre el cambio tecnológico, siempre hay alguien que dice que los robots van a reemplazar a los humanos. Lo dicen hace 150 años. Y hasta el momento eso no ha ocurrido. La pregunta es, ¿va a ocurrir en los próximos años? No sabemos, pero probablemente esta es la vez en que más cerca pueden estar. Porque los cambios que se producían antes eran en lapsos de 30, 40 años, y hoy día, en los últimos 10, hemos producido mucho más cambios que en los últimos 2000. Entonces, obviamente ahora en donde esa capacidad de adaptación se transforma en algo muy difícil de poder proyectar hacia el futuro. Estos análisis, como el que aquí se hace, que le agradezco a Mauricio que me haya invitado a presentar. Primero me hizo ir a buscar alguno de los papers, yo decía que me tocó escuchar directamente las clases, por ejemplo, del profesor Robert Fogel en Chicago. Gracias. Que se ganó un premio Nobel precisamente en esto. Haciendo cuál era el análisis del crecimiento de la población, cómo se tenían efectos institucionales, cómo entonces cambiaba el consumo presente versus consumo futuro. Hay también una muy buena base de datos que ha generado el profesor Rolf Lieders en la Facultad de Economía de la Universidad Católica sobre Chile, que ha sido ocupado luego para hacer distintos análisis en cómo los cambios demográficos de Chile en el pasado cambiaron la estructura de gastos del Estado. En ámbitos sociales versus salud, educación, pensiones. Entonces, es obvio que la primera pregunta que uno se hace con transición demográfica es, y lo hace muy bien en proyectar esto, déficit versus superávit, educación, salud, pensiones y trabajo. Y uno, sí, de los problemas que tiene todo este tipo de metodología, es lo que uno le llama todo lo demás constante. ¿Qué es obligatorio para hacer para quienes hemos estudiado economía y para este tipo de análisis? El problema es que hoy día no estamos en una situación de todo lo demás constante. Eso no significa que esté mal hecho el estudio. Está bien hecho. Pero todo lo demás constante no es constante. Entonces, hay demasiados otros factores que, si uno produce un cambio pequeño hoy día, como son análisis de largo plazo, producen efectos gigantescos al final. Y ahí está la dificultad, y por eso tengo un par de preguntas que me gustaría poner, ojalá en otros estudios que se puedan hacer al respecto. Primero, es que como el superávit que se muestra acá va desde los 27 a los 60 años, hay un elefante en la sala gigantesco que se llama edad de jubilación. Y que, por supuesto, cuesta agarrarlo, ningún gobierno quiere mirarlo, para todos es problemático, pero es evidente. A medida que aumenta la expectativa de vida, seguir fijo, digamos, en una edad de jubilación de 65 hombres y 60 mujeres, es obviamente impracticable. Entonces, ese elefante que es muy difícil de ir a morder siquiera a pedacitos, es obvio que con estos análisis es imposible de eludir. En educación pasa también algo que mencionaba el diputado Jackson, hay una mayor inversión en educación y potencialmente, o ya seguramente, un menor número de beneficiarios futuros. La pregunta es si ese menor Q del futuro compensa el mayor gasto de hoy. Es decir, si vamos a seguir gastando lo mismo o vamos a gastar más. Y mi expectativa es que vamos a gastar más. La primera razón por la cual vamos a gastar más es que la educación es altamente intensiva en capital humano avanzado. Y la prima del capital humano avanzado crece más que la economía. Por tanto, se hace cada vez más caro. Aun cuando tengamos menos beneficiarios futuros, se hace cada vez más caro y, por tanto, puede que el efecto, a pesar de tener menos, sea todavía más caro. O sea, no es que no vayamos a ahorrar plata. Yo sé que a la Diprés le encanta ahorrarse plata. Sé que a Hacienda le gusta ver esa oportunidad, pero probablemente no nos vamos a ahorrar plata en educación. Salvo que, o sea, si seguimos en la misma lógica en la cual estamos educando hoy día, que yo espero y todos los días miro a distintas partes para que eso no ocurra, suponiendo que no cambia la manera en la cual hoy día enseñamos y, por tanto, su estructura de costos. Y ahí, de nuevo, hay un principio que es básico, digamos, para esto, que no es la tecnología lo que hace que algo sea disruptivo, sino que es la manera en la cual la tecnología se aplica en el proceso lo que es disruptivo. Y en educación, yo esperaría, y esto fue algo que dije muchas veces cuando nos tocó legislar sobre la gratuidad universitaria, que el año 2070, cuando teóricamente la gratuidad universitaria esté implementada completa, yo espero sinceramente que la universidad no sea como la de hoy, sino sería un fracaso rotundo. Y eso implica para mí, al menos, que en el 2070 la estructura de costos universitarios tiene que ser radicalmente distinta. Hacia abajo, no hacia arriba, digamos. Hoy día ya existen los MOOCs, los Massive Online Open Courses, en donde ya, evidentemente, uno se puede preguntar si es que es igual o no estar en una sala con 120 muchachos en clases de cálculo, si eso es mejor o peor que tener la misma clase en un computador en tu casa y hacer las mismas guías. ¿Debiera valer o no el crédito que hace con el mejor profesor de Harvard o del MIT en Cálculo 1 versus el ir a estar sentado lunes, miércoles y viernes en las ayudantías y el otro en la universidad? Pareciera que sí. Ahora, ¿eso es válido para todas las carreras y todos los ramos? No. Hay ciertas otras en que es la interacción con otro. Bueno, hay un cambio que eventualmente debiese hacerse en la estructura de cómo enseñamos que podría cambiar también cuál es el gasto. Al mismo tiempo existe, y es muy conocido, el efecto de la educación en salud. Supongamos que es cierto que hacemos una mayor inversión en capital humano avanzado en educación, que esta tiene mejores efectos sobre las personas que hoy día estamos formando, que ojalá, como todos hemos querido, se enseñen ciertas habilidades que permitan enfrentar de mejor manera el futuro para adaptarnos, porque tal como dijo el diputado Jackson, el que gana no es el más fuerte sino que el mejor se adapta. Y, entonces, en esa adaptación hay ciertos principios generalistas y no tan especificistas que se necesitan en la educación. O sea, hoy día es más importante la filosofía que solamente saber, bueno, saber sumar siempre es importante, digamos, pero algunas otras materias que a nosotros nos obligaban a memorizar. Y yo sé que pongo siempre este ejemplo, y me sirve todavía en esta audiencia, sorry, que es que los que fuimos acá al colegio, salvo la constancia que acaba de cumplir 25 años hoy, que trabaja conmigo, nosotros fuimos al colegio y tuvimos que ir a buscar a la biblioteca una enciclopedia para ir a hacer nuestras tareas. Y con Cueva había dos enciclopedias con las cuales uno tenía que comparar entre dos. Bueno, hoy día cuando uno le dice eso a sus hijos o a sus nietos es ridículo. Y es ridículo porque ellos no tienen que ir a buscar dos fuentes de información y compararlas, sino que tienen que ir a seleccionar información. Y eso es radicalmente más distinto y radicalmente más difícil. Algunas de esas cosas tienen que tener, finalmente, un efecto. Y existe este efecto, entonces, de la educación en la salud, así como también de la salud en la educación. Entonces, ahí, primera pregunta. ¿Cómo este efecto en mayor educación va a afectar el mayor gasto en salud? Dado que en el ciclo de vida que se nos muestra el mayor gasto va a los 80 años, no sabemos porque no venía ahí en el resumen desagregado, pero probablemente con un mayor gasto en salud, ¿cómo la mayor inversión en mejora de calidad de la educación puede afectar ese ciclo de gasto en salud y puede postergarlo o no? Entonces, pasémonos un minuto a la salud. Hoy día también es parecido a esto que acabo de decir. O sea, que en el ciclo se nos muestra que el mayor gasto se da a los 80 años, es similar a lo que pasa hoy día ya con nuestros enfermos crónicos y enfermos terminales. Casi el 70% del gasto de una persona en salud se produce en el último mes de vida. Y ahí nos pasamos a otro problema de la salud que es típica. Y déjame poner un ejemplo. O sea, ¿podemos hacer una inversión hoy día de manera de reducir el gasto futuro? Y un ejemplo es la obesidad. Hoy día la obesidad, la consecuencia de la obesidad, está relacionada con al menos cinco cosas que hoy día están en el auge. Entre ellas, las dos más importantes, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué no nos hacemos cargo de la obesidad de manera de no hacernos cargo después de la hipertensión y la diabetes y las otras condiciones que están aseguradas que nos significan cierto gasto? Y una de las maneras de hacerse cargo de la obesidad es la cirugía bariátrica, que es muy cara hoy, pero eventualmente se compensa mañana. Y la respuesta desde la salud es siempre que tenemos que igual hacernos cargo de lo actual y entonces lo otro es algo que no vemos y como no lo vemos y no podemos prevenirlo, entonces mejor no lo hacemos. Ese es un problema típico de una política que tiene una mirada poco intertemporal. Y que hacerlo significa un costo presente, pero un beneficio futuro. Pero como el sistema político está diseñado más bien para beneficio presente que beneficio futuro, estos son el tipo de cuestiones que se dejan para después o para el otro gobierno. Es cierto también que la mayor tecnología y el aprendizaje que hacemos en salud hace que también seamos mejores en producir soluciones a problemas que son graves hoy día y que puedan ser menos graves mañana. Déjame poner otro ejemplo, también puede ser generacional, el VIH. El VIH en los 90 era el que mataba a nuestros ídolos, porque era incurable. Sin embargo, hoy día una persona con VIH tiene una enfermedad crónica y que la terapia puede hacer que la carga viral sea tal que ni siquiera es contagiable y no es distinguible cuando se hace un test. Eso es uno de los factores que también puede explicar por qué algunos han reducido su percepción de riesgo sobre la enfermedad. El problema es que tienen que saber que la tienen para poder tratarla y entonces que no sea esta gravísima. Pero eso fue un avance tecnológico médico clave. ¿Habrán otros en otras materias que permitan hacer lo mismo? Todavía no lo sabemos. Y pasemos entonces al tiro porque este efecto en salud tiene que ver con la expectativa de vida. Entonces, vámonos al trabajo. Este es un sistema o el análisis que se hace. Dice, mire, de los 27 a los 60 son los años en los cuales nosotros tenemos superávit. Algo ya lo dijo el diputado Jackson. ¿Cómo incorporamos el cambio tecnológico y el reemplazo de algunas de las labores que producimos hoy y que vamos a producir en el futuro? Es decir, podríamos trabajar más años, quizás, pero ¿vamos a producir el mismo superávit? O quizás podamos producir menos años, o trabajar, perdón, menos años, pero producir más superávit. Ese es un factor que todavía está ahí dando vuelta y no sabemos exactamente cómo modificarlo. Y no es que me quiera ir completamente en la filosófica, pero hoy día sí hay una pregunta sobre qué es lo esencialmente humano en las labores que nosotros realizamos. Si la labor esencialmente humana de un médico es simplemente diagnosticar la enfermedad, ya hoy día es reemplazable por el computador que ocupa Big Data. Y si además tú le echas una gota de sangre a ese computador, ahí sí que mata a todos los diagnosticadores, digamos, médicos. Lo hace mucho mejor. La profesión médica no puede ser exclusivamente el diagnóstico. El abogado no puede ser que su única labor sea el saber exactamente en qué parte del código se encuentra una y otra, porque ya sería o ya habría sido reemplazado por Google. Por tanto, hay una pregunta sobre qué es lo esencialmente humano en cada una de las labores que hacemos nosotros hoy día, tanto profesionales como también no profesionales. Y eso va aquí a la vena de esos años del 27, 60, 65 o 75, los que fueran, en expandir nuestra cantidad de años en las cuales podemos trabajar, pero no sabemos exactamente cómo y cuánto vamos a producir allí. Otro tema que es que aquí hemos conversado, o sea, que viene incorporado dentro del análisis, es cómo traemos el consumo futuro a consumo presente, que es lo que se llama en la economía el consumo intertemporal, donde uno de los puntos claves para traer ese consumo futuro a hoy día es el mercado de capitales. Ese mercado de capitales también tiene un efecto muy importante en esa transición demográfica. El acceso a los mercados de capitales, el acceso a bancos, el acceso a crédito que te permita aplanar tu curva de consumo versus tu curva de producción. Eso suena bien, digamos, pero es complicado cuando uno está muy endeudado, pero suena bien. ¿Cómo se hace? No sabemos exactamente. ¿Cuál puede ser el efecto de alguna de las tecnologías nuevas que permiten un mayor acceso o un menor costo de traer a consumo presente versus consumo futuro? Y de no pasarse de la cuenta del consumo presente en algo que no vas a ser capaz de sustentar después en el consumo futuro. Y entonces mezclémoslo al tiro con el último tema, que es el de las pensiones. Como ya dije, lo primero de ello es evidentemente la edad de jubilación. Pero otra pregunta. ¿Cómo afecta el ahorro privado que se destinan las pensiones a las transferencias del fisco? O sea, ¿cómo sería el mismo análisis que nosotros vimos acá con el 4% que se está legislando? ¿Cómo cambiaría ello? ¿En qué magnitud lo podría cambiar? ¿Cómo cambiaría el déficit per cápita en el fondo de los adultos mayores? Sería interesante, además, desagregar el análisis entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque dado que es esperable que las curvas de superávit y déficit tengan distinto nivel y puntos de inflexión, porque además la edad de jubilación es un día distinta, como la edad de jubilación de las mujeres es menor, pero la vejez de los hombres es más cara, en general relacionada con el ámbito de la salud. Entonces, desagregarla puede ser también interesante para ver si se hacen políticas también diferenciadas. Y por último, en otra propuesta, es que uno podría comparar los resultados usando las encuestas anteriores. Es decir, esto se hizo con unas encuestas, que está muy bien y nos da un gráfico, pero ¿qué pasa si nosotros agarramos las encuestas de antes y hacemos el mismo análisis? ¿Para qué? Para ver si es que existe un déficit superávit de ciclo de vida que es constante en el tiempo o se lo hemos ido cambiando. Es decir, que el déficit en los menores de edad, digamos, partió antes o después, o si es 27-60, la edad en que uno es económicamente activo y te produce el superávit, ese tamaño, ese rango, ¿se ha ido abriendo o se ha ido achicando? Eso también es súper importante de saber. Vas a decir, por buen camino o mal camino, hay algunos papers que te tratan de ver cómo ha cambiado la composición del gasto público, pero no necesariamente en este análisis, llamámoslo así, intertemporal del ciclo generacional de déficit y superávit. Eso no me da complicado, pero yo sé que no lo es. Entonces, termino diciendo que existen, obviamente, muchísimas preguntas que todavía están sin contestar y circunstancias en las cuales muchos gobiernos pretenden tratar de evitar, porque le implicaría tomar decisiones que hoy día son costosas y, por tanto, asumir todos los costos presentes, a pesar de que los beneficios son futuros y, por tanto, no los observa quién tiene que tomarlo. Yo agradezco que Pepe Auta haya dicho que la consecuencia de lo que él vio es que sea necesaria una socialdemocracia, porque, obviamente, esto también podría ser una tentación a que, dado que existe una mayor presión de gasto público, sea sinónimo de dependencia estatal y, por tanto, de que el único solucionador de los problemas de futuro sea el Estado. Pero ya sabemos, cuando algunos pretenden que la hegemonía absoluta y total de los bienes públicos sea estatal, termina en un totalitarismo. Y ya sabemos lo que le pasa a eso a la humanidad. Entonces, qué bueno que para Pepe sea la socialdemocracia parte de la solución. Me siento cercana a esa misma solución y no a la otra, evidentemente. Entonces, gracias por invitarnos a pensar en estos 30 y 50 años que vienen para salir de esa caja en la que muchas veces nos impide ver soluciones diferentes a realidades diferentes y termino diciendo que yo, al menos, ya hice mi contribución a el crecimiento demográfico con mis tres hijos. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Belolio. Bueno, le voy a ceder la palabra ahora a Irina Aguayo, investigadora del área de Economía, de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca. Y, a modo de pequeña introducción, quiero destacar que Irina ha hecho importantes trabajos en el área del cuidado del adulto mayor, trabajos que han ido a comisiones permanentes, especialmente a la Comisión de Trabajo y otras comisiones. Y, en esa línea, también me cuelgo de lo que planteó el diputado Pepe Aude en términos de, cuando habló de ex embajador en Suecia, de uno de los pilares del estado de bienestar, que usted mencionó que es la licencia parental. Porque los otros pilares son los cuidados infantiles, la tributación diferenciada y un pilar central que, por ley, no es cierto, se establece en Suecia el año ya 82, el cuidado y la asistencia de los adultos mayores. Lo hablo de mi experiencia personal, puesto que yo también residí y estudié allá por varios años. Entonces, en esa línea, dejo con la palabra Irina, que se ha especializado en estos temas y donde, fundamentalmente, el área de los cuidados, esta industria de los cuidados, quizá en otros países, es algo que también se viene con fuerza como para, de alguna manera, abordar de la política pública, esta transición demográfica. Irina, por favor. Buenas tardes. Revisando el documento que hizo Mauricio, bueno, claramente, como ustedes vieron, por lo que él mostró, hay un aumento del gasto público, fundamentalmente en pensiones y en salud, siendo de menor grado en educación de aquí al 2100. Eso impone desafíos importantes al sector público, al Ejecutivo, también al Parlamento, a través de la elaboración y de la aprobación de leyes en lo que tiene que ver, básicamente, me voy a centrar en dos ámbitos. Uno que tiene que ver con el ámbito de la salud y otro que tiene que ver con el ámbito del mercado del trabajo. En términos de salud, el envejecimiento de la población impone desafíos desde la perspectiva de que hay un cambio epidemiológico. En términos de salud, los adultos mayores tienen enfermedades que son distintas a las de la población adulta y a las de los niños y, por lo tanto, significa que se requieren recursos diferentes para enfrentar lo que viene desde el punto de vista de la salud del adulto mayor. En ese ámbito, el adulto mayor va probablemente a ingresar al sector de la salud, al sector público, a través de la atención primaria. Por lo tanto, habría que fortalecer lo que es la atención primaria y focalizarse o ver cómo se hace porque lo que uno ve a nivel internacional en los países desarrollados, en los países OCDE, es que básicamente la salud de los adultos mayores está enfocada a mantenerlos autovalentes la mayor cantidad del tiempo posible. ¿Cómo se hace eso? Aparentemente, de acuerdo a la experiencia internacional, es a través de tener al adulto mayor viviendo en sus hogares. Es decir, tratar de institucionalizarlo lo menor, la menor cantidad de veces posible o a la menor cantidad de población posible. En la medida que ellos están autovalentes, la salud de ellos también está mejor. Eso engancha inmediatamente con el tema del mercado del trabajo porque si nosotros estamos pensando en tener adultos mayores autovalentes y adultos mayores que están viviendo en sus hogares, tenemos que ver cómo conciliamos entonces el trabajo y la familia. Porque se sabe, y tenemos acá datos que son de la CEPAL justamente, que los cuidadores principales, sea que trabajen o no trabajen, son fundamentalmente mujeres. Y los datos nos dicen, simple, 80% de los cuidadores principales son mujeres en Luxemburgo, España, Dinamarca. Entre el 75% y el 80% de los cuidadores principales mujeres están en Eslovenia, Portugal, Italia, Finlandia. Y el 58 y el 61% lo encontramos en Reino Unido y Estados Unidos. que quiero decir con esto, que entonces cuando hablamos y cuando Mauricio muestra que una de las tendencias que debiera haber es al aumento o a la incorporación o a la mayor participación de la mujer en el mercado del trabajo, la pregunta que surge inmediatamente es cómo lo vamos a hacer si los cuidadores principales son justamente mujeres. Y muchas veces son estas mujeres las que tienen que abandonar el mercado del trabajo para hacerse cargo del cuidado. Eso impone un desafío, eso impone un desafío desde el punto de vista de la política pública y de las leyes, cómo pensamos la ley, cómo pensamos el país, cómo pensamos a futuro para poder incorporar a la mujer, conciliar trabajo-familia. Eso en otros países se ha hecho. Hay, por ejemplo, exenciones que permiten que el cuidador principal pueda ausentarse por espacio de cuatro meses, esto es en Reino Unido, por cuatro meses con un pago del 80% del sueldo. Si requiere dos o tres años más, la exención se le permite, pero es sin salario. Bueno, ahí hay que ir viendo. O sea, hay experiencia internacional que permiten ver que se puede conciliar. Aquí hablaban los parlamentarios y la señora del Ministerio de Hacienda de cómo financiamos este mayor gasto, que también se plantea en los documentos que presentó los especialistas de la CEPAL. ¿Cómo financiamos? Cuando uno mira la experiencia internacional, yo voy a ser bien breve, el financiamiento viene básicamente por impuestos locales, pero gran parte del cuidado y de las políticas de dependencia son traspasadas a los municipios o a consejos locales o a las comunidades autónomas, en el caso de España. Y eso libera, de alguna forma, al país como un todo de la carga impositiva. Porque coloca la carga impositiva en función de la población de la localidad y de los adultos mayores que hay en esa localidad. Bueno, básicamente eso. Yo quiero agradecer. Muchas gracias, Irina. Sé que estamos bien pasados el tiempo, pero sería muy oportuno dar una ronda más para redondear alguna idea, hacer algunos descargos, defensa, contratar lo que sea necesario. Así es que, si quieres partir de Francisca, voy a seguir con el diputado. Yo simplemente agradecer por esta oportunidad. Creo que este es un tema que debiéramos empezar a conversar más. Creo que es un desafío país y que debiera, de alguna manera, conducir el diseño de política pública. O sea, debiéramos tener en cuenta las proyecciones, aun cuando son imperfectas. O sea, pero creo que estos análisis alimentan el debate de una manera bien enriquecedora. y la verdad es que manejar esta información permite descartar ciertas alternativas de política de raíz y saber hacia dónde podemos ir y hacia dónde conducir la discusión, aun cuando cómo enfrentar todo esto, claramente no hay una opinión. Sí, yo diría que permiten causar la discusión de una manera bien enriquecedora. Entonces, muchas gracias y le dejo la palabra a los diputados y la biblioteca. Yo no quiero infligirle mayor espacio entre este seminario y la próxima alimentación. Solo quiero decir que soy de los que cree en la plaga. Creo en la pervivencia del ser humano y de la comunidad que formamos. Creo que debemos luchar por seguir subsistiendo en las mejores condiciones posibles. Y por lo tanto, la pregunta que se hace, digamos, me meto dentro de la caja. La caja, la caja de la sobrevivencia de la humanidad, la caja de la sobrevivencia del país. Es cierto que probablemente en 100, 200 años, la frontera no tendrá sentido y que hay que pensar globalmente, efectivamente. Pero sigo pensando que hay que pensar globalmente, pero que hay que actuar localmente. Y nosotros tenemos la responsabilidad de no cerrar los ojos frente a la realidad que se nos viene. Y es una realidad que ya está por lo demás. Y tampoco tengo una confianza infinita en las capacidades del ser humano para revolucionar sus condiciones. Es cierto que el año 70 nos anunciaron que íbamos a morir de hambre y la verdad es que pasó todo lo contrario. Es cierto, siguen muriendo poblaciones de hambre, pero desde el punto de vista de la población global, más bien la situación, estamos muriendo en muchos países más bien de exceso de comida que de hambre. Así que los invito a almorzar. Por supuesto, cada uno se paga. Diputado Jackson. Sí, a ver, yo no quiero que se entienda lo que dije como que estoy contra la humanidad. Porque Pepe decía, yo estoy a favor de la plaga. Yo estoy a favor de la humanidad, solo que creo que las generaciones que vienen no pueden ser 10 mil millones. Y que eso no significa terminar con la vida de gente hoy, sino que preparar y condicionar las formas que sean más con los aprendizajes del pasado, precisamente con controles de natalidad o como totalitarios, pero con fórmulas que permitan comprender que no es sostenible, sencillamente. Hoy día no tenemos ninguna forma de imaginar un planeta que sea sostenible con 10 mil millones de personas al año 2050. Y cada vez pensamos que incluso manteniendo las cosas como están, ni nosotros mismos, aunque seamos menos, van a haber condiciones en el planeta para poder desarrollar la vida humana. Entonces, yo partiría de esa base. Y lo que digo es cómo le dejamos a las generaciones futuras, una o dos sobre todo generaciones, un planeta que permita desarrollar al máximo el conocimiento acumulado que ha generado la sociedad, que no se siga privatizando como se ha privatizado el acceso a las tecnologías, y que de esa manera podamos hacer de ese sueño, esa utopía de la tecnología, porque la tecnología o la modernidad en parte es un desafío bien utópico, pero que en buena parte ha devenido en distópico. Y yo creo que estamos en un momento clave donde se conjugan factores ambientales, factores de desigualdad, factores de crisis absurdas con respecto, por ejemplo, a lugares que siga habiendo hambre cuando hay abundancia, o sea, cuando se produce mucho más alimento que el que necesita como carga calórica cada ser humano para vivir bien. Y uno dice, bueno, es un momento donde nos damos cuenta de las noticias al otro lado del mundo. Antes no pasaba, antes no veíamos, no éramos capaces de empatizar con nuestras neuronas de espejo, no éramos capaces de ver el sufrimiento, hoy día lo vemos. Y yo creo que eso a cualquier persona la hace, ya en la práctica, transgredir las fronteras también artificiales, políticas, que se generaron en torno a los países y ver el sufrimiento de alguien que se muere de hambre al otro lado de la frontera de Chile como si fuera alguien de Chile. No me da lo mismo que haya nacido en Venezuela. Esa persona está muriendo. Y por lo tanto, yo creo que si es que queremos estar a favor de esa humanidad, tenemos que también cambiar estructuras mentales que, en mi opinión, son ni siquiera del siglo XX, sino que son más bien del siglo XIX, cuando se fundan los estados en nación como los conocemos. Eso, gracias. Muchas gracias, Julio Jackson. Delorio. Ya hablé hace rato, digamos, pero yo también interpreté que tú nos estabas diciendo que había que agarrar raíz, digamos, y sacar un pedazo de la plaza. Entiendo que no es así. Lo que pasa es que la pulsión de algunos, luego, al decir que el problema es la cantidad de seres humanos, obviamente, a consecuencia de eso, algunos dicen, bueno, entonces hay que bajar la cantidad de seres humanos. Y eso es lo que aplicaron algunos, digamos. No es que haya sido una teoría, sino que la aplicaron efectivamente. Los nazis también hicieron un poquito de eso mismo, también. Entonces, hay experiencias en las cuales hay quienes se tomaron eso como una excusa, digamos, como había que salvar a la humanidad con este espíritu así como medio de redención mesiánico de nosotros somos la solución. Y hay algo, dijo Pepe, sobre el sistema político que hoy día también está en discusión y si bien no tiene que ver con la transición demográfica, la pregunta es si cómo la democracia liberal se hace cargo de algunos de los problemas que hoy día nosotros hemos enunciado acá. Y no es evidente. Entonces, para mí una de las mejores cosas de este tipo de debates y de introspección y reflexiones es que nos hace darnos cuenta de la ignorancia en la cual estamos. Mientras hay algunos que se sienten que tienen todas las respuestas de todas las cosas, digamos, y pareciera que saben todo de todo, yo siempre los admiro a ellos por esa capacidad de saberlo todo. Y yo mientras más viejo me pongo y mientras más leo, más ignorante me siento. Porque hay muchas preguntas que vienen precisamente en que tratamos de obviarlas con todo lo demás constante, pero sabemos que eso ya no podemos seguir haciendo tal cual. O sea, que muchos de esos factores que hoy día conversamos acá van a hacer cambiar radicalmente los mismos cálculos que nosotros hemos hecho. Y cómo anticiparnos a ello es parte de este tipo de debate. Así que muchas gracias. Muchas gracias, diputado Belón. Irina. Yo creo que este tipo de debate es sumamente necesario. Escuchar a los técnicos, escuchar a los especialistas, escuchar al ejecutivo, escuchar a los parlamentarios, a los políticos. Y yo creo que una muestra de que sí se avanza en el tema de lo que viene para adelante, en particular el cambio demográfico, el envejecimiento de la población, es que ahora, no sé, unos 10 o 15 años atrás, nadie hablaba del tema y los que hablaban del tema eran los viejos. Y hoy día tenemos, felizmente, gente joven, nuestros parlamentarios estaban acá joven, sentados acá, preocupados de los adultos mayores. Y no porque van a la vuelta de la esquina, ser adultos mayores, porque les queda mucho tiempo todavía. Y yo creo que eso es un avance desde el punto de vista de la política. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema es fascinante, es muy complejo. Hay ideas que ya están sobre la mesa, hay un montón de propuestas que se han planteado en este panel. Ojalá tuvieran oportunidad de divertirlos más largamente. Así que agradecemos de corazón la presencia de Francisca, del diputado Jackson, del diputado Belolio e Irina. Y cerramos acá este seminario. Gracias por la atención y por la disposición. Muchas gracias. Gracias.